Perdona a los Dios mío Diego y el Big Father Perdona a los Dios mío Ey T-Fat, escucha lo que dice el tío Yo les hablo, claro paren el odio y la rencilla Dejen de tirarse bala a las pandillas Dejen de tirarse bala a las pandillas Y escuchen por favor, cambien su vida Yo les hablo, claro paren el odio y la rencilla Dejen de tirarse bala a las pandillas Dejen de tirarse bala a las pandillas Y escucha por favor, cambien su vida Dejen un chance, dejen la oportunidad De vivir en familia, somos la hermandad Miren las consecuencias, DJ Fulo ya no está Ten ya y el kit hacen falta acá Tomen conciencia y vamos a cantar En contra de la violencia de Panamá Gracias mi Dios, thank you Jehová Por haber permitido esta plena grabada Yo les hablo, claro paren el odio y la rencilla Dejen de tirarse bala a las pandillas Dejen de tirarse bala a las pandillas Y escuchen por favor, cambien su vida Yo les hablo, claro paren el odio y la rencilla Dejen de tirarse bala a las pandillas Dejen de tirarse bala a las pandillas Y escuchen por favor, cambien su vida Miren a mamá, miren a papá Ellos están sufriendo y ya no paran de llorar Dejen la violencia, paren de matar Que me tiene un hermano tirado en cama Y lo triste y doloroso es que no sabía na' Porque fue una balacera que lo pudo matar Tío mío, por favor, cambien su vida Big Father, con estas nos fuimos pa'l mundo entero Eduardo Fufo Blessing Buena 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 Cuida, cuida, cuida.